¡Aleluya! Y hoy se escucha en las naciones Que su nombre santo es Hoy su pueblo Y hoy su pueblo se levanta Y en una palabra se dirá Lo hermoso que eres tú Y todos dirán ¡Dilo conmigo! Y todos dirán ¡Aleluya! 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 ¡Y como si ya ya se escucha! ¡Cántalo conmigo! En las naciones ¡Que su nombre! ¡Que su nombre! ¡Santo! ¡Santo! ¡Oh! ¡Su pueblo! ¡Se levanta! ¡Una palabra! Y en una palabra se dirá No hermoso que eso es ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya 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 Y conocida A ver cuantos pueden gritar Aleluya Si señor Todo está Que en una palabra se dirá Lo hermoso que eres tú Que en una palabra se dirá Lo hermoso que eres tú Que en una palabra se dirá Dilo tú Que en una palabra se dirá Lo hermoso que eres tú Y todos dirá Y todos dirá Aleluya Hoy encerramos Tu grandeza en este lugar Hoy bendecimos tu nombre es Jesús y todos dirán, todos dirán, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya.